Hola chicos como están el día de hoy acá en Checkline vamos a ver un episodio de Farcreek Primal y vamos a entrar en una pelea nuevamente contra esta tribu azul y intentar... intentar ganar, ¿no? Si ya empezó eso de que lleguen refuerzos realmente a veces es Putamente jodido, weón Sobre todo en lugares abiertos como este Conche tu madre, weón Estoy rodeado por los dos lados Y me voy a ir, no tengo para crear así que me voy a ir por el arco Se me... me llenan... de... flechas... y mierdas de... Me voy a... un poquito... correr porque... comprenderán de que... No es tan fácil No es tan fácil Pues me quedan dos Parece que... No tengo... No tengo... Osea... estoy recién... Revisándolos... En... No tengo... No es tan fácil... Osea... No es tan fácil... No es tan fácil Logré matar a casi todos Pero hay algo que me muestra que no sé qué es Objetivo actual me dice Supongo que debe haber alguien arriba que no he matado Y eso es como lo que me está mostrando Como para matar así Se debe ser eso, no creo que sea otra cosa Entonces Conflicto bélico Ya se terminó La verdad que medio es bastante medio No es tan medio bajo, es medio alto Y estas pinturas yo no sé cómo se miran la verdad No, no es tan súper No, no es tan No es tan Entonces no se ve nada bien difícil que pueda agarrar y ver el... Entonces tigres Entonces no sé qué... O sea, puede ser eso, ¿no? No sé si era eso realmente Entonces, eh, explora ubicar... Tierra de osos Entonces yo creo que me voy a ir primero por... Por este sitio Acá van hasta llenos de animales salvajes, ya los ven allá Ehm... Y atrás mío tengo una jauría Así que voy a intentar correr porque de lo contrario me van a comer De hecho ya me están comiendo Aléjense El que sea los puedo ver acá Pero claro, van a seguir atacándome Y esa mierda Es curarse, curate, curate Ah, pero está lleno Está lleno, lleno, lleno Preferible es algo corriendo ahí, o sea, no Al parecer Al parecer hay gente Entonces voy a Intentar Entonces Ese tipo es fuerte No sé No sé qué tan fuerte es, la verdad O sea, igual lo pude matar, no sé O sea, igual es fuerte, como les digo Le tuve que meter muchas flechas Para... No sé Sentí que no le hacía nada de daño, incluso Y la lanza ya sí le hizo más daño Definitivamente Y tengo Tengo unas bolsas creo por acá Que podrían ser útiles Tu bolso está lleno Me dice No Necesito prender esto Entonces Supongo que con el tiempo Bueno, van a ir aumentando mucho más Las poblaciones wengar Ahora ya la tengo La tengo súper En 42 Que es bastante la verdad O por lo menos a mí Me parece bastante O sea No es para nada poco Y... Tengo todo esto descubierto Yo me iría para acá, la verdad No Por ahora es como Un sitio cerca Donde puedo Entonces tengo Tengo de todo un poco No me han sacado más cosas Así que bueno Igual me sirve definitivamente Lo que tengo hasta el momento Esos son lobos Que parece que se fijaron más En la En la comida Que en mí Que yo también puedo hacer comida Pero bueno En este caso No me hicieron caso Y... Ojalá que no se caiga Entonces esto lo tenemos bien cerca No nos va a causar ningún problema La verdad Son cuatro Pero faltan muchas todavía Y si se pueden dar cuenta Ahí hay lobos Entonces eso puede ser un error del juego Pero sirve mucho La verdad Evitar Darte vueltas Ayuda bastante Sobre todo de noche Que de noche es más peligroso Que de día Si se quedaron arriba De noche es más peligro Que de noche es tan peligroso Ahi ¿De noche es más peligroso Que la tuya De noche es más peligroso Tienes más peligroso De noche es más peligroso Está amaneciendo y no sé, me marco algo, no, no me marco nada, solo más blow, pero bueno, nada mal, todo bien, voy a apagar esto y ya no es necesario tenerlo prendido. Obviamente miren, acá está lleno, lleno, lleno de lobos, o sea, pues voy a intentar irme nomás, aquí creo que hay una mano, pero tampoco es que se vea mucho, si no es eso, no sé qué puede hacer, creo que es eso. Así que eso chicos, eso va a ser por el día de hoy la verdad, voy a ir despidiéndome porque la verdad que ya estamos en el tiempo, voy a solamente ayudar a estos tipos, igual somos más vengas ahora que antes, así que... que vienen lobos, así que nada chicos, ya saben, suscríbanse acá arriba, dejéme la opción de vídeo, comenten abajo y saben que abajo me van a ir en 15 segundos del equipo, le hacen clic, lo va a llevar directamente a TGN y eso chicos, más que todo le pegué sin querer y me armé una pelea que no quería, en serio, mi idea es no matar a mi gente, bueno, pero bueno, eso ya saben, si los aceptan, no firmen de inmediato el contrato, asegúrense realmente de leerlo y estar contentos con lo que van a filmar y todo el tema, más que todo eso chicos, así que nada, los veo pronto en otro episodio de Farcat Primal, aquí en Shaggyland Queens. y . . .